La red de gas Se pone muy duro acá en el barrio No tenemos la red de gas ¿En qué barrio vive? El barrio La Huelvo Si bien la red de gas está puesta No tenemos presión, no nos abren Se complica mucho, la leña sale cara Ya casi no se consigue La obra de gas está prometida Como tantas promesas que han hecho los políticos Esto del gas a 16 pesos lo prometieron hace un mes Recién llega hoy Entre lo que se pagaba y lo que se paga ahora Hay diferencias ¿Y cuánto le dura una garrafa? Y depende del uso que se le dé ¿Y usted para qué? Yo la uso para un calefactor y me dura tres días ¿Tres días? Tres días Un calefactor donde tengo que tener por lo menos 20 horas encendidas ¿Tiene alguna otra calefacción además de la garrafa? Eh, caroventura Pero estoy pagando un costo de 500 pesos de electricidad O sea que el invierno para nosotros es muy, muy caro Claro Muy caro Tanto en el alimento, en la calificación, en la movilidad Lamentar si sea un solo ambiente Porque no tenemos un material adecuado que resista, que destruya Tenemos filtraciones de aire, viento, mineral Nosotros lo que hacemos acá es que recibimos el camión, en este caso financiado para que pueda bajarse el precio de 16 pesos por el gobierno provincial Supuestamente va a firmar un convenio por cuatro meses con Copetel Y bueno, por esos cuatro meses el precio va a ser ese, 16 pesos cada garrafa Y cada viaje de estos trae casi mil garrafas Un poquito más, poquito menos, este trajo 9.80 Y hubo gente que esperó un poco, como se había anunciado, viste, el precio de 16 para mayo Nunca habían, no habían especificado que día Habían dicho mayo, había dicho el gobernador Bueno, mucha gente esperaba que sean los primeros días Llegó un poquito tarde, pero bueno, ahí llegó Y nunca estamos abastecidos a un cien por cien, digamos O sea, no tenemos un abastecimiento que cumplimos Generalmente estamos un día o dos sin gas a veces